Hola a ustedes, y cuando empiece la música todo el mundo baila un pariño, mira, no puede ser nada, no puede ser nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Aquí, ayquero, soy macho! ¡Ven a un pedido de aquí! ¡Que el sangre, a la cabrón! ¡Aquí, a la cabrón! ¡En la prueba me repito! ¡En la prueba me repito! ¡En la prueba me repito! ¡Pero bueno! ¡En la prueba! ¡La cabrón! ¡No se me ha dado el salado! ¡Vamos, dame, dale! ¡Aquí, a los tíos! ¡Aquí, a los tíos! ¡Aquí, a los tíos! ¡Arriba! ¿Cómo? ¡Arriba! ¡No por eso! ¡Quiero escribir su suegra que con permiso de nada! Me sonó muy continuo, compañero. Pero le enseñan a comer aquí. En circunstancias que usted no quiere ser fuera. Quiero hacerle una pregunta a todas las personas que se encuentran presentes en esta noche. y 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